Música Yo tenía ganas de venir a Segovia con algo del tamaño de la librería, del tamaño del cariño y del tamaño de la profesionalidad que abonamos. Entonces, para mí este libro es un libro especial, es un libro disco, es un poemario y soy lectora de poesía. Isabel Escudero es una de las referencias al siglo XX, se hablará de Isabel Escudero con nombre, poesía femenino Isabel Escudero. Y si no conocéis su poesía y entráis en esa selva, jardín, no sé cómo llamarlo, os enamoráis. Este es mi libro de cabecera. Y yo la conocí a ella por un poema que me llegó de unos gansos, cortito, pero que retrataba perfectamente a un amor. Es así. Isabel sabe... No porque era muy gansos, sino porque... No, no, era muy gansos. Porque no volvía a la hora de que volvían los gansos. Claro. Y tú que no vuelves. Pero es que yo te conocí con ese poema. En mil gansos se cruzan a Mancio, ella en Galicia, Calandraca... Y entonces dicen, pero eso, eso puede salir precioso. Calandraca no hace música, Calandraca hace libros. Y entonces, ¿por qué no hacer un libro disco con estos poemas, con una selección de poemas? Bueno, se busca una ilustradora, Susana Célez. Es como hacer retratos del alma. Si coges el libro, con un poquito que ha podido trabajar, ha hecho maravillas. Porque te puedo recrear en esta ilustración, oír la canción, releer el poema y no pasar la hoja. Eso ocurre, ¿no? Entonces, el producto que venimos a compartir con vosotros es un producto que a vosotros es una joyita. Es este libro disco. Es esto donde reunimos a Isabel, a Galicia, a Calandraca, y a un montón de amigos, de una sebovia que huele fenomenal. Es verdad, porque lo he dicho cuando he llegado. Entonces, yo me voy a sentar aquí y les voy a pedir a ellas que vayan hablando. Yo les voy a ir preguntando. Pero no, sino antes, leeros. Un pequeño, una pequeña cosita. Bueno, tengo aquí teléfono para hacer fotos. Esto es inevitable. Un crólogo que hace Agustín, precisamente en esta primera edición, que Isabel Escudero se dejó en el espacio de la Andraca. Y que yo secuestré. El de la Real. Bueno. Pero, mira, después. Es interesante todo y aquí hay un ejemplar, ¿eh? Queda un ejemplar. Voy a ver si trato de leerlo sin trabarlo. Porque no lo quiero leer. Voy simplemente esto. Que me tendrás que explicar. Roguemos a los pequeños cristos del poco poder, a quien Isabel reza, dice él, que estas menudas y graciosas, tan modestas como atrevidas tentativas de doña Isabel Escudero, sus expropios, adivinancias, coplillas y canciones, encuentren, al menos, algunas de ellas, oídos que las reciban y bocas que las canten. Bueno. Esto es. Una promoción, ¿no? Esto es. Esto es el sueño, ¿no? Bueno. Yo te voy a pedir primero, Isabel, que seas tú quien amplíe un poco más sobre este prólogo, lo que dice Agustín. Bien. Isabel Escudero y que sea la verdad. Un aplauso. Eso fue un prólogo escrito en el año 1982 para el 1984, que es cuando se publica ese libro en Editora Nacional, que era una editora del Estado, de la Transición, que luego se han hecho varias ediciones en Lucina y en 5 o 6 ediciones, pero esta en la primera ha sido un formato pequeño, sencillo, con un título, como veis, un poco atrevido para una progre de la época, porque parece, como había dicho antes, más bien de la sesión femenina, a los folclores de poros y danza, pero yo, justamente, estaba muy interesada, precisamente, en valorar las tradiciones populares. A mí, cuando llegan cambios así, estos cambios como gratuitos y modas que imponen el verso libre, como decía don Antonio Maitlador, Dios no libre del verso libre, pues, me entran más ganas de decir, si lo que ha dicho el pueblo, que sabe tanto, que ha tenido tanto tiempo para recantar el canto rodado, que es una poesía. Porque ¿qué es una poesía? Es lo mismo una poesía cuando cierta, es ese canto rodado que vemos a través del agua transparente de un río, que generaciones de agua han ido puliéndolo y dejándolo cada vez más perfecto, cada vez más reluciente, cada vez más verdadero. Pues, la poesía, en manos de un autor personal, puede que tiene como mucho 60 o 80 años, que pueda hacer su vida, puede ser también interesante, no digo que no, y se llegan a hallazgos muy interesantes dentro de la poesía de autor. Pero, ¿por qué diseñar esas formulaciones, tan bien hechas, tan puras, tan pristinas, que han hecho las tradiciones, las tradiciones orales pofulanas, tan variadas, que precisamente viven de los variantes, de las variantes, porque el mismo romance de Ligadina, o el romance del con violino, lo podéis escuchar de 40 maneras, aunque la temática sea la misma, las variantes son las que dan la vida a la poesía tradicional. Igualmente las coplas. Yo tengo un especial interés por la formulación breve, la formulación corta, porque me hace la idea que son como alfileres, a este libro incluso le he llamado alfileres, porque es así, tienen que pulsar. Si una poesía después escucharla, te queda igual que antes haberla escuchado, es inofensiva, es inocua. La poesía tiene que tener su pizca de alegría, su pizca de venenillo, porque si no tiene estos dos ingredientes, no ha tocado eso hondo que hay en cualquier corazón humano. Yo agradezco mucho a Agustín, que él tenía gran interés por las tradiciones populares orales, de ellos prueba el libro Ramo de romances y baladas, en que hace un análisis súper filológico y muy interesante, de las versiones populares de los romances y las baladas más habituales, llevadas a su modo de decir las cosas. porque no siempre el pueblo acierta también. Lo mismo que en la vida de una persona, todas las poesías de un poeta no pueden ser buenas, como todos los cuadros de un pintor, tampoco pueden ser todos buenos. Lo importante es aquellos en los que, por casualidad, por un milagro, se ha acertado a decir verdad. A decir verdad no es venderte ninguna verdad, como hacen los políticos, sino a decir esto es mentira. Eso que tú crees es mentira. Es decir, la poesía, la acción fundamental que tiene sobre el corazón y la razón humana, es decir, la realidad no es todo lo que hay. Hay otras cosas que están ahí, que no son visibles, pero que están ahí, y te lo dice tu corazón, y te lo dice en tus oídos. Cuando oyes a un niño hablar con otro, o una mujer hablar con otra, y que no todo está domesticado y hecho ideologías, o ideas, o es para vender algo y tal. No. La poesía es precisamente un lenguaje indomito. Es un lenguaje salvaje. A fuerza de... Y digamos que salvaje no quiere decir no reglado. porque, si dijéramos, hay animales salvajes, que su asilvestramiento no es precisamente brutalidad, sino finura en el color de sus alas, en el juego del apareo, en el acercarse a... en el canto con los pájaros. Entonces, lo que hace la poesía es... Los treinta años dando clase en una universidad, o cuarenta años... Treinta y ocho. En los cuales, tenía que, por un lado, los programas que me mandaba del ministerio para la educación de los profesores, para la formación de profesores, los metía con la mano derecha en un cajón. Y con la mano izquierda, yo, cogía y sacaba mil libros de poemas, y seguía. Es decir, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, que para eso tenemos dos. Se puede, al mismo tiempo, ir tirando la vida por donde nos lleve, y al mismo tiempo, no traicionar esa cosa que tenemos dentro, que es que el niño pequeño que tenemos no se nos angoste, no se nos muera, siga siempre inmortal, como son sus dibujos cuando tiene cuantos años. Y cuando llega a ochenta años y hace esos dibujos, pues, y consigue hacerlo, lo firma luego, y como miró, cobra un montón de dinero. Y la diferencia. Bueno, ahora yo ya que hable un poquito. Primero, que tengo la garganta. Sí, te agradecemos, porque sé que la tienes mal y que te está costando... La garganta y todo. Eso no sé dónde. Ella es Kesea Bernabé, pero Kesea es un hombre raro. Raro. Como yo. ¿De dónde eres? Que te ponen esos nombres. Dejate. Soy, dice nombre raro, pero soy de Murcia. Anda. Que ahí no se pone nombre raro, precisamente. Pero me tocó, me tocó en suerte. Mi padre luego descubrió al poquísimo antes de nacer yo y me quedé con ese. Me tocó. Me llamó Marencarna y me llamó Kesea, con lo cual... Mi padre lo hizo súper bien. Pues sí. Pues sí, lo hizo muy bien, sí. Porque Encarnas... Encarnas es la tradición de esta familia de él. La hija primera pues se llama como la abuela y el hijo primero como el abuelo. Pues Francisco y Encarnas en familia hay un montón. ¿Y poetas? Músicos? Ninguno. ¿Músicos? Tampoco. ¿Y cómo se te ocurre a ti coger un...? Mi padre me puso Kesea y me sacó de... rompió el molde. Y empecé una tradición y empecé a hacer lo que nadie ha hecho a mí. ¿Cuándo empiezas a cantar? Pues empiezo a cantar desde siempre. Desde que yo recuerdo siempre. Cantar, pero no cantar para los demás. Cantar para mí. Y yo era tan tonta o no soy tan tonta que yo pensaba que eso era lo normal que todo el mundo hacía. No hacía canciones mentalmente. Las canciones eran lo normal. Pero resulta que no. ¿Y de pronto qué tenías? Y de pronto, pues fue al llegar aquí a Madrid. Yo ya tenía canciones y había fantaseado y toqueteaba un poco la guitarra pero no tenía ni idea de guitarra ni nada. Fue al llegar a Madrid. Siempre recuerdo los versos de Rosalía de Castro de a quien se muda a Dios le ayuda. Pues a mí me ayudó. Y me mudé y esto que para mí era una cosa que no tenía pretensión aquí empezó a... al ir Madrid empezó a dar unos frutos que yo jamás ni habría pretendido ni imaginado ni nada. ¿Y cómo te encuentras con la poesía? Y con Isabel pues me encuentro a través de un libro Cifra y Aroma. Por eso le puse Cifra y Aroma a mi disco porque era... ese libro y esa poesía había sido el germen de todo y demás. De conocerla a ella, de dar estos recitales juntas y un montón de... de vivencias increíbles es que ya me he ido de ahí, de Cifra y Aroma. Puse música a un poquito cascadero y de ahí cien. Me brotaba, me brotaba. Me brotaba. O sea, el primer... fue como sacar la primera cereza del... del manojo y todas me las puse. y ya de un libro salpé a otro y ya no sé si el... este poema que canto a qué libro pertenece porque... ya claro, ya he de a... investigar y beber de todo. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué canciones? Y pues... un día me planto en el Atenio de Madrid donde hacía las... hacen todavía las tertulias de Agustín Arte Calvo y se me ocurre, me dan el chivata de Isabel está allí. Está allí y ahora es seguro que está Agustín y yo... la ilusión pero un miedo al mismo tiempo pero... como una fuerza... superior de Dedeciana no me preocupe. ¿Qué me pasa? Y yo me fui con mi guitarra que esto... me lo dicen una semana antes y digo... irme a la Atenio es imposible. Le cogí mi guitarra y me planteé en la Atenio y la vi por allí y así... y le... y me dijo ella... ¿te puedes querer hacer tuya? que está perdiendo esta y te puede quedar conmigo. Me siento a su lado y al final de la tertulia yo esperaba que todo el mundo se fuera y bueno, últimamente con ella contarles lo que venía a contarles. Me hace cantarle a todo el mundo. Imaginaos la cantidad de gente que había allí en ese momento en la tertulia y me hace cantar... canto una canción. Recuerdo y recordaré siempre porque para mí fue un paso tremendo. Y en primera fila unas chiquitas que luego fueron amiguísimas mías. Una chiquita... una chica llorando la otra emocionada y yo... con los ojos para cantar abro los ojos me veo el panorama y digo... madre mía... pero es que algo así que tenía que irse a ver aquella... Isabel está llorando también y yo la acabo de conocer. Y yo... madre mía... y yo le traigo a mí y le he liado aquí. Canta, canta otra. Canta otra. Todo el mundo ha encantado. Y ella... bueno, pues si está... la gente me pide más porque está todo bien, ¿no? Y así empezó de la noche a las maduras. ¿Nos tocarías una para ver de qué estamos hablando? Pues toca una. La primera, ¿no? Isabel es una letra que viene en Cifra y Aroma y es un poema hecho y son medias entre Agustín y yo. Bueno, lo hice yo más bien, pero... porque lo hacíamos como dialogado. Y ella le gustó por el nombre de Isabel. Yo te di mi cascabe, Isabel. Tú me diste tu clave, Isabel. Ya no vuelo tu clave, Isabel. Me oyes tú mi cascabe. ¿Dónde estará, Isabel? ¿Dónde estará, Isabel, tu clave, mi cascabe? Yo te di mi cascabe, Isabel. Yo te di mi cascabe, Isabel. Yo te di mi cascabe, Isabel. No, no, eso no. No, no, eso no. No, no, eso no. No, no, eso no, Isabel. yo te di mi cascabel, Isabel, tú me diste tu clave, Isabel, ya no vuelo tu clave, Isabel, ni hoy estoy cascabel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!